Estamos gozando y la orquesta se va, en Colombia nosotros decimos Otra, 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 otra No escuchamos ¡A gozar! ¡No manches, güey! Claro, ustedes se lo merecen, un saludo para la Jeva que está fumando ahí, sabroso A ver, yo voy a poner condiciones esta noche Nosotros, o ustedes quieren que nosotros sigamos tocando, ¿cierto? Que me levante la mano la gente que quiera que nosotros sigamos tocando ¡Oye! A ver Las personas que me levantaron la mano van a bailar con nosotros Y si no bailan, empezando la canción, desarmamos y nos vamos Así que yo quiero ver a todo el mundo bailando ¡Aquimia! Pa' la paloma, paloma, pa' la paloma Me voy la paloma, palomita, pa' la paloma Pa' la paloma, paloma, pa' la paloma Tú siempre caminas, caminas, hoy no palmarás Pa' la paloma, paloma, pa' la paloma Hay agua que tiene huesos solos, hoy no paloma Pa' la paloma, 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 pala paloma Que buena paloma, palo, brinda, pa' la paloma Pa' la paloma, paloma, pala paloma Hay agua que tiene huesos solos, hoy no paloma Pa' la paloma, paloma, pala paloma Oye, José, el niño mimado de Barranquilla, la bella Oye 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 Y el chico que viene T, 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 T La pantera negra Esto es pa' que se lo gocen allá los trompetas Y casi se lo lleva la policía Oye Oye Puro Caribe hay ahí Puro Caribe Fin Y ahora viene A los herrados de Barranquilla El Hijo de Llora Reyes ¡José! ¡Dale, coño! ¡Dale! ¡Y el Matano! ¡Ahora la voy a presentar en el bajo! En el baby sabroso De la ciudad de Barranquilla, también Colombia La Puerta de Oro ¡Alexis! Lozano, mi hermano Ese es un negro con sabor ¡Vaya salvaje! ¡Vaya mostrimbo! Y donde está el aplauso para nuestro compatriota colombiano ¡Alexis en el baby! ¡Vámonos! ¡A gozar! 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 ¡A la paloma! ¡A la paloma! ¡A la paloma! ¡A la paloma! ¡A tú siempre caminas Caminando y tu ¡Alar! ¡A la paloma! Paloma, pala, 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 pala Paloma, pala, 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 pala